Música Segundo día del paro de 48 horas acatada por los maestros fue calificado como contundente porque en Cusco la paralización por parte de las diferentes bases fue total quienes se trasladaron en movilización por las principales calles del Cusco Ernesto Mesa Tica, secretario general del SUTE, anunció que no fueron atendidos por el gobernador regional del Cusco y por el director de educación quien más bien viene denigrando al magisterio A nivel regional nuestra paralización de 48 horas ha sido totalmente contundente No ha sido 50% como manifestó el director No, fíjese usted, el señor Elías Meléndez como que es funcionario que sirve de rodillas al gobierno nacional por supuesto él tiene que minimizar las medidas de lucha de los maestros pero aquí están los maestros, ustedes señores periodistas son los testigos y aquí está la respuesta que le damos como siempre el gobernador regional por segunda o tercera vez se está escapándose de los maestros los maestros no somos violentistas los maestros tenemos capacidad de diálogo el señor es el que se escapa un político más que sigue haciendo lo mismo que todos los demás Ante la falta de apertura al diálogo y porque el director de educación pretende desconocerlos como dirigentes pedirán su destitución o cambio porque no estaría trabajando en defensa de los intereses de los docentes quienes piden el aumento de sus remuneraciones además anunciaron acatar una huelga indefinida desde el 18 de mayo nosotros le decimos ya no hay ninguna facción aquí están nuestros maestros los auténticos representantes del magisterio regional están aquí por eso tenemos esta capacidad de convocatoria y aquí estamos los maestros los demás señores solamente habrán pasado y quedarán en la historia negra de nuestro sindicato como los enemigos de nuestra organización sindical un maestro no debe de ganar 1200 soles que gana en este momento queremos nosotros los maestros en su conjunto ganar lo que ganan los demás nosotros no le tenemos a ningún descuento porque de aquí para adelante nos vamos a una huelga nacional indefinida nosotros estamos entrando el 18 de mayo a más tardar en esta huelga nacional indefinida se van a radicalizar nuestra medida de lucha nosotros radicalizamos nuestra medida de lucha a partir de este momento gracias